A continuación veremos la vida de una joven canoísta que se ha destacado por ser una de las pocas representantes femeninas de este deporte en el Ecuador. Pero eso no es todo, ha complementado su carrera deportiva con logros como una medalla de plata en el Mundial de Canadá en categoría dobles y también haberse ubicado quinta en la Copa Mundial de Canotaje en Hungría. Próximamente nos representarán el Panamericano de México. Ahora sí, demos paso a la vida de María Belén Ibarra en el segmento de Héroes Olímpicos. Nombre, María Belén Ibarra. Edad, 20 años. Provincia, Guayas. Logros más importantes. Medalla de oro en Campeonato Nacional 2009. Medalla de plata en Campeonato Mundial Canadá 2009. Medalla de bronce en Campeonato Mundial Canadá 2009. Cuarta en la tercera Copa del Mundo, Alemania 2010. Yo antes fui nadadora y yo tenía un amigo que practicaba este deporte. Entonces él me dijo que sí, que vaya a entrenar donde él lo practicaba. Y yo dije, bueno, está bien, porque ya como que la natación en cierta manera me aburrió un poco. Entonces dije, bueno, vamos a probar otro deporte. Entonces fui a entrenar donde él estaba y me gustó bastante y por eso fui a entrenar allá. A ver, a María Belén la conozco desde que yo tenía 10 años más o menos, porque yo también fui nadadora. Entonces estábamos en el mismo club. De ahí yo me retiré, entré a Canotaje y ahí la volví a ver. Cuando tuve 16 años, ahí fue la que la volvió a ver. Me siento orgullosa de mi hija y de la primera también. Tener dos hijos y con especial María Belén, que representa al país, es un orgullo para mí, para mi familia y para, pienso de que también para todas las amistades que la conocen. Personalmente es un orgullo muy grande saber de que tengo una hija de esas cualidades, muy responsable en cada uno de sus actos. Creo que somos una de las iniciadoras de la mujer canoísta en el país. Costó bastante conseguir que haya mujeres canoístas dentro del país y que hayan logrado un resultado tan grande como este. Pero también me da bastante satisfacción saber que hay mucha gente que está queriendo ver algo más allá, no solamente una medalla de plata, sino tener una medalla de oro. Y me gusta bastante que haya ese entusiasmo por quizás querer ganarnos y ser alguien más que nosotros. Entonces eso genera bastante competencia y me agrada eso. Bueno, un apoyo amplio, abierto en todo lo que está a nuestro alcance y permanentemente estando pendiente de que sus actividades no se vean complicadas con alguna cuestión que tenga que ver con nosotros. Siempre estamos presentes en los torneos aquí. Es el hecho de ser muy constante, muy perseverante, estar ahí, ser muy disciplinada en mis entrenamientos. Organizada. La vida de un deportista y a la vez estudiante es bastante complicada. Repartir el tiempo, ir a la universidad, ir a entrenar, hacer la doble jornada es bien complicado. Entonces yo creo que todas estas glorias que he tenido se basan bastante en la constancia y en la perseverancia que he tenido. Más el apoyo de toda la gente que me quiere. Por ser hermana mayor, mucha presión de parte de mis padres sentía porque debería dar más para que ella sea o siga mis pasos. Pero sí, he tratado de apoyarla y guiarla con lo que pueda yo ofrecerle siempre a mi hermana. Es verdad, para ella es un gran sacrificio. Muchas veces hay compromisos y ella decide por su responsabilidad no asistir. En muchas ocasiones nos ha tocado a uno de los dos quedarnos para acompañarla. Creo que eso se ve compensado luego que ella va a una competencia y obtiene los primeros puestos. Lo mejor, haber obtenido la medalla de plata en el campeonato mundial en Canadá. Y lo más difícil, el entrenar todos los días y no fallarme a mí ni fallarme al resto. Yo creo que si yo lograba que no fallarme a mí, iba a obtener un muy buen resultado allá y eso fue lo que se dio. Le puedo transmitir a ella, y ya se lo he dicho antes, es de que mi deseo es de que sea feliz en todo lo que haga y que al momento de hacerlo, pues, lo haga con la convicción de que eso es lo que le gusta. Que siga luchando por las cosas que quiere, que ella puede hacer todo lo que quiera con solo el hecho de decir, yo quiero esto y lo voy a hacer. Que ella no se deje vencer por lo que piensa, que ella es una chica que vale mucho, que lo puede lograr y puede llegar muy alto. Que cumpla todo lo que se propone porque ella es una chica capaz de hacer todo lo que ella quiera en la vida y que eso es el fruto de todo el esfuerzo que ella siempre ha dado en cada suya. De que ella, si quiere conseguir algo, tiene que ser tenaz, tenaz y alcanzar lo que quiere. Para ver nuestro programa en internet, visita el canal de YouTube Ecuador Olímpico TV. ¡Gracias!